En Restaurante Bromelia nos pusimos mexicanos. Disfruta los mejores desayunos y comidas del pueblo mágico de Parral. Con deliciosos guisos que acompañan sus huevos al gusto y frijolitos. Los mejores cortes y antojitos en nuestro menú. En Bromelia Mexicano, disfruta de 10 tipos de salsas. Serás nuestro cliente frecuente toda la semana. De 8 a 4 en Avenida Centauro y Acceso a la Ciudad del Niño. Teléfono 614-23-523-77. Solicita presupuesto para tu evento. Gonzalo González, presidente de la Liga Burocrática de Fútbol. Gonzalo, esta semana que viene empiezan los cuartos de final en la femenil. Así es, buenos días Richard. Precisamente hoy domingo va por la tarde. Empiezan las eliminatorias en la categoría femenil. Serían los cuartos de final. ¿Qué equipos van a enfrentarse? Ahorita en la tarde se enfrentan a las 5 de la tarde. Se enfrentan a el Forestal Galván contra la Guara Larquier. Y a las 6 se enfrentarían el Deportivo FG contra el Deportivo Fani. Que haría un juego pendiente ahí. Como le digo, son cuartos de final. Debido a que la mayoría de un equipo ahorita andan en un torneo de Mazatlán. Ese juego se pospuso para el viernes próximo. Muy bien. ¿La Copa Mazatlán en qué medida afectó el rol de juegos de esta semana? O sea, ellos jugaron, empezaron a jugar precisamente el miércoles. Sí, y se terminaría ahora. Siempre y cuando llegarían a las finales. Ahorita en Mazatlán se está jugando lo que es semifinal y final. Muy bien. ¿Y cuántos equipos de Parral fue? De aquí fueron, pues la mayoría, tengo entendido que fueron 5 equipos de Team Papas. En diferentes categorías. Fue un equipo de Transporte Favela. Y creo un femenil. Tengo entendido que también al último se inscribió un equipo de femenil. Muy requerida la Copa Mazatlán. Cada año hay representación de Parral. Sí, aquí van cada año, lo que es en mayo y ahora en este mes de noviembre. Casi cada año hacen dos torneos, ¿verdad? Y es en mayo y en noviembre. Un detalle que se me escape, Gonzalo, que quisieras agregar. No, pues aquí mandarle un saludo sobre todo al compañero Santiago Flores, ¿verdad? Que se encuentra poco delicado y Dios mediante pronto recuperación. Mineros de Parral AC te invita a formar parte de sus filas. Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto. Aprende las habilidades en el deporte ráfaga. Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad. En las ramas varonil y femenil. Informes en el 656-75-71694. Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Basketball. Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC.